de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes del 26 de julio de 2024. Tiene la palabra el señor secretario para dar lectura al orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. El orden del día de la presente comisión consta de dos puntos. Punto primero, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Punto segundo, con cuatro preguntas con solitud de respuesta oral. La primera pregunta, PRO 358, ¿cuándo piensa en la Junta de Extremadura desarrollar la receta deportiva en nuestra región? Formulada por don Álvaro Sánchez Cotrina, con registro de entrada número 8.773. Segunda pregunta, ¿qué gestiones se ha llevado a cabo para la puesta en marcha del proyecto de restauración y rehabilitación de la ermita de San Jorge, situada en el término municipal de Cáceres? Formulada por don José Ramón Bello Rodrigo, con registro de entrada número 8.775. Tercera pregunta, PRO 361, ¿de qué datos, informes o estudios sobre víctimas de la guerra civil de 1936 y dictadura franquista? Dispone la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte para asegurar que la ley actual de memoria democrática de Extremadura no las ampara. Formulada por don Ricardo Andrés Utrera Fernández, con registro de entrada número 8.776. Y, finalmente, la cuarta pregunta, PRO 369, ¿cómo valora la Junta de Extremadura el viaje a Nueva York para la presentación del Festival de Teatro Clásico de Mérida? Formulada por doña Nerea Fernández Cordero, con registro de entrada número 8.787. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. El primer punto del orden del día está formado por la lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. ¿Alguna objeción? Bueno, pues entiendo que se puede dar por aprobada. Queda aprobada el acta de la sesión número 11, de 28 de junio de 2024, por asentimiento. El segundo punto del orden del día está formado por tres preguntas, con solicitud de respuesta oral ante la comisión. Y, a continuación, vamos a sustanciar la primera de ellas. Ruego a los servicios de la Cámara, hagan pasar al alto cargo de la Junta de Extremadura. Damos la bienvenida a esta comisión a don Santiago Amaro Barril, director general de Deportes de la Junta de Extremadura. Esta pregunta será formulada por el señor Sánchez Cotrina, del Grupo Parlamentario Socialista, quien tiene la palabra por un tiempo de tres minutos. Bien, muy buenos días. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, director general. Si hacemos un recorrido por la página web de la Junta de Extremadura y si, en particular, uno se bucea, digamos, en todo aquello que tiene que ver con el ámbito deportivo y con las políticas deportivas de la Junta de Extremadura y pretende encontrar algo relacionado con la receta deportiva en nuestra región, la respuesta es la nada. No existe absolutamente ninguna información de qué va a hacer la Junta de Extremadura para introducir la receta deportiva en nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, si uno, y no piense que no he hecho un ejercicio responsable, bucea en el programa electoral del Partido Popular, con algún que otro tragantón, por cierto, veo que en una de las medidas 7.78 sí que introducen la receta deportiva como uno de los parámetros objetivos o uno de los ítems y objetivos del Partido Popular para poder implantar esta receta deportiva en nuestra región. Sin embargo, como digo, desde que están en el Gobierno hace un año y ya un mes, no han hecho absolutamente nada en este parámetro. Y lo que queremos es conocer cuál es la voluntad de la Junta de Extremadura para desplegar, para desarrollar la receta deportiva en nuestra región. No sin antes aprovechar –me lo permitirá seguro la presidenta– alegrarnos y, sobre todo, animar a todos los olímpicos extremeños que están ya en París, que se disputan a competir, después lo harán los paralímpicos y a los que desde el Grupo Socialista les deseamos muchos éxitos. Bueno, desde el Grupo Socialista estoy convencido de que todos los miembros de esta comisión y toda la región estamos convencidos de que tendrán muy buenos resultados y, desde luego, lo único que hacemos desde aquí es animarles y trasladarles todo nuestro entusiasmo y todo nuestro empeño también desde aquí nuestra fuerza para que les vaya muy bien a todos ellos en París. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señorías. Nos sumamos, por supuesto, a darle suerte a nuestros deportistas y estoy segura que traerán muchas medallas, que al final será el éxito de todos nosotros. En el turno de réplica, en la contestación, tiene la palabra el señor don Santiago Amaro Barril, director general de Deportes de la Junta de Extremadura, por un tiempo de diez minutos. SEÑOR PRESIDENTE. Buenos días, presidenta, diputados. Gracias por su pregunta, diputados. Bueno, en primer lugar, me sumo, lógicamente, a ese ánimo que le mandamos a nuestros deportistas. Más allá de que consigan medallas o no, para nosotros son ya unos ganadores, porque nos representan en Marca Extremadura y es el trabajo, yo creo, de todos los que en algún momento hemos pasado por el Gobierno, porque así debe ser. Y paso a responderle su pregunta. Estamos trabajando en el desarrollo y nuestra intención es que la receta deportiva o el plan de prescripción del ejercicio físico esté operativa antes del 30 de septiembre del 2025. Como bien sabe, diputados, lleva años queriéndose desarrollar, como mínimo, durante la legislatura anterior, en la que lo intentó el anterior Gobierno. El plan de prescripción del ejercicio físico la entendemos o nosotros nos la planteamos desde la Dirección General de Jóvenes y Deportes, como un servicio integral. En ella unimos deporte, con nutrición, con salud, en los centros de salud de nuestra región. Es una medida, como bien ha dicho, de nuestro programa electoral, concretamente la 778, que consideramos importante. Es una iniciativa transversal entre consejerías. En su implantación estamos trabajando coordinadamente la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, con la Consejería de Salud y Servicios Sociales, concretamente con el Servicio Extremeño de Salud, el SES. Es un proyecto ambicioso al que queremos dotar de una herramienta digital que le sirva de soporte, una herramienta digital que facilite la interactuación de los diferentes agentes sanitarios, deportivos y población. Es una herramienta digital que queremos que disponga también de un mapa de recursos deportivos. Este mapa lo consideramos muy útil, tanto para la población como para nuestro personal sanitario. Partimos de la premisa de que todos somos conscientes del beneficio que reporta la actividad física para toda la población y con la receta deportiva o el plan de prescripción del ejercicio físico, queremos que el personal sanitario derive, tras su prescripción inicial, a aquellas personas a las que considere beneficiosa para su salud la práctica del ejercicio físico. También les indiquen los agentes y los recursos deportivos que existen en nuestra región para hacer deporte y que puedan estar a su disposición. La inversión, como ustedes sabrán, será de 346.203 euros dentro de los fondos que vienen destinados al plan de digitalización del sector del deporte que provienen del CSED. Espero haberle contestado concretamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Maro. En el turno de réplica tiene la palabra el señor Sánchez Cotrina por un tiempo de cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. Sí, bueno, ha hecho un recorrido de la hoja de ruta de, digamos, lo que el anterior Gobierno iba a plantear respecto a la receta deportiva. Sin embargo, hay muchos interrogantes, porque, obviamente, como usted bien ha dicho, este programa se concede a la Junta de Extremadura en el año 2023, conceden un programa de 346.000 euros en el que, de alguna forma, lo que se pretende es dotar de una herramienta digital para poder prescribir desde los centros sanitarios y también en colaboración a través de los agentes deportivos de nuestra región, concretamente del personal técnico deportivo, los técnicos deportivos de las mancomunidades o del ejercicio te cuida, por ejemplo, a través de ellos que ese contacto, esa colaboración con los sanitarios de nuestra región, pues puedan prescribir esa receta deportiva. Esos 346.000 euros tienen una serie de metas, una serie de ítems y un recorrido, una hoja de ruta para poder desarrollarlo en la región. Efectivamente, en un primer lugar, lo primero que hay que hacer es un plan de prescripciones para poder desarrollar esas actividades y ese ejercicio físico por parte de los sanitarios, aquellas personas que se considere, después de un informe técnico hecho por los agentes deportivos, por estos técnicos deportivos que pueden llevar a cabo, que pueden llevar a efecto, que es adecuado para las condiciones físicas de las personas que han de desarrollarlo. Y, por tanto, ese primer plan de prescripción necesitamos saber cómo va a ser, si lo están ustedes desarrollando, si ya se ha aprobado, si no se ha aprobado, si están los equipos trabajando en él. Y esa era la ambición y, sobre todo, la intención de la oposición, ¿no? Pues entender y saber, sobre todo, en qué punto estamos en ese plan de prescripción de actividades que, si no me consta mal, aún no está hecho. Y, como usted dice bien, nos dieron una prórroga para poder hacer este programa hasta el año 2025, hasta septiembre del año 2025. Y entiendo que deben ustedes impulsarlo cuanto antes, si no queremos perder estos fondos que entiendo que no se van a perder y que se va a trabajar en ello, porque es algo bueno para todos los extremeños, para todas las extremeñas y, en definitiva, para ustedes también, ¿no? En una segunda meta, dentro de esta hoja de ruta, tenemos la implantación de esa herramienta digital y, sobre todo, saber si ya la tienen prevista para su contratación. Y, si no es así, pues quién, desde la propia Junta de Extremadura, está desplegando o desarrollando ese aplicativo que nos permita poder facilitárselo después a los sanitarios y a los técnicos deportivos que tienen que utilizarlo y que realmente tienen que formarse en él. Y ahí acudimos a los puntos 3 y 4 de la hoja de ruta anterior, en el que ya había una formación para los profesionales deportivos, para las personas que trabajan en la dinamización deportiva y en la educación deportiva de nuestra región. Y entiendo que esa formación, que ya se hizo, por cierto, creo que fueron 35 técnicos los que ya participaron en ella, pues puedan, en definitiva, seguir desarrollándolo de tal forma que puedan prestar ese servicio con eficiencia. Pero, además, esa meta no la conseguiríamos nunca, el objetivo final, si no formamos también a los sanitarios, a los sanitarios que deben aplicar esa prescripción de la receta deportiva. Y, por tanto, es importante que en los puntos 5 y 6 de las metas que el ministerio, que el consejo impulsó para que se tenga en cuenta por parte de los sanitarios, necesitamos que se formen en cómo hacer esa prescripción, necesitamos en que sepan manejar ese aplicativo. Y, sin embargo, si vemos el tiempo que resta para poder finalizar con este proyecto, tienen poco tiempo para poder desarrollarlo y para hacer la selección de ese 5% de desarrollo sanitario, de personal sanitario, que tiene que formarse obligatoriamente en ello. Si hablamos del 5% de los sanitarios de la región, estamos hablando de 92 sanitarios que tienen que pasar por esa formación y, por tanto, esos 92 sanitarios, esos 92 profesionales, tienen que ser seleccionados por parte de la Junta de Extremadura y tienen ustedes que trazar la colaboración y cooperación entre su consejería y sanidad. Y no le arriendo las ganancias, porque sé que va a ser complicado, sé que es complejo, yo estoy en la gestión y sé también que es difícil hacerlo. Por eso le animo a que se ponga cuanto antes en marcha con ello y que no tengamos que estar como martillos pilones, como hemos hecho en algunas otras iniciativas, para que ustedes, pues bueno, se arremanguen y empiecen a trabajar a ese efecto. La meta 7, por así decirlo, ya supongo que muchos de los que estamos aquí, Alcántara Seguro, Malpartida de Cáceres, Salorino, nos ofrecemos como sedes para que la primera prueba piloto se haga en estos municipios sin ningún problema. Son 106 municipios los que tienen que pasar y los que tienen que colaborar y cooperar con las personas que puedan ser receptoras, a las que se les pueda prescribir por parte de los sanitarios esta receta deportiva. Y estoy convencido que desde los ayuntamientos también vamos a colaborar para que todos los usuarios que asisten a las actividades físico-deportivas, a los programas del ejercicio y de cuida o también a los propios centros de salud, pues tengan de la mano de la política municipal también la colaboración y la cooperación. Y ya finalizo hablando también de esos 27 municipios que tienen que ser centros prescriptores. Esos 27 municipios, perdón, también tenemos muchos intereses en saber cuáles van a ser, si ya los tienen ustedes decididos. Y si no, pues bueno, nos ponemos también a su disposición para plantearle, señalarle, situar algunos de esos municipios que entendemos que cuentan con capacidad técnica, con capacidad física, con infraestructuras suficientes para poder desarrollar esta técnica que estoy convencido que será un antes y un después para la actividad física y deportiva en nuestra región, para la promoción de hábitos y vidas saludables. Y además le animo a que trabaje… Muchas gracias, señor Sánchez Cotrina. Le he dejado holgadamente más de un minuto, ¿vale? Entonces, pasamos al turno de dúplica y para ello tiene la palabra don Santiago Amaro Barril por un tiempo de cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, es cierto que nos ha hecho usted un…, nos ha leído los ítems para el desarrollo de esa receta deportiva, la prescripción del ejercicio físico, que los tenemos muy claros, ¿no? Sí que es cierto que quizás no nos ha dado la fecha concreta, ¿no? Este ítem había que haberlo conseguido en mayo del 2022, finales del 2023. Nosotros hemos llegado en septiembre del 2023, cuando hemos llegado no había nada hecho. He intentado ser generoso en mi primera intervención, señalando, además, literalmente, que el Gobierno anterior lo intentó. Lo intentó porque sé que no son gestiones fáciles, como bien ha dicho, pero, hombre, podría haberle dicho que usted, el Partido Socialista, fue incapaz de desarrollarlo. Y es cierto, fueron incapaces de desarrollarlo. Resulta irónico que usted me hable ahora de plazos y de urgencias, ¿no? Podría haberle dicho también que ustedes no tenían casi nada avanzado. Y es verdad, no tenían casi nada avanzado. Lo habrían dado por perdido, prácticamente, porque si nosotros llegamos en septiembre de 2023, había que tener el ítem hecho 31 de diciembre de 2023 y no había nada avanzado, quiere decir que lo habían dado prácticamente por perdido. Podría haberle dicho también que en la reunión de seguimiento del programa a finales de 2023, algunas comunidades, entre ellas la comunidad extremeña, por mi parte, en las reuniones sectoriales con el Comité Superior de Deportes, el CSD, propusimos prolongar la fecha de ejecución del plan porque ustedes lo tenían encima de la mesa desde 2022 y no habían hecho nada. El CSD tuvo a bien prolongar ese plan porque en el desarrollo no había nada ejecutado, no había nada encima de la mesa. Y es cierto, ustedes que no tenían nada avanzado. Y dejando al lado estas reflexiones políticas que creo que la receta deportiva y el plan de prescripción del ejercicio físico es una meta importante para todos los extremeños. Independientemente de las siglas políticas, el que nosotros podamos desarrollar esto es muy importante como región y por eso le he trasladado que estamos trabajando en ello, que los vamos a sacar seguramente adelante en el primer semestre de 2025, pero que tenemos de plazo hasta el 30 de septiembre de 2025 para sacarlo adelante. A partir de ahí, le recojo el guante y le agradezco su disposición a poder trabajar conjuntamente, pero sí que es cierto que la anterior legislatura no se pudo llevar a cabo y nosotros vamos a intentar sacarlo adelante, sabiendo que es complicado, que hay que hacer gestiones difíciles, pero creo que es una meta importante para toda la región. Muchísimas gracias y que tengan buenas vacaciones. Muchas gracias, señora Amaro. Puede abandonar la comisión si usted lo desea. Pasamos a sustanciar la segunda pregunta y para ello damos la bienvenida a esta comisión a doña Adela Rueda Márquez de la Plata, directora general de Bibliotecas, Archivo y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura. Esta pregunta será formulada por el señor Bello Rodrigo, del Grupo Parlamentario Socialista, quien tiene la palabra por un tiempo de tres minutos.